BACA BACA Chalalalalai la BACA Chacaz Chalalalalai la BOSI QUIRA REGRESADO COMBAT AGAIN CHACA KILAMANIAR STYLE BACA Chalalalalai la BOSI QUIRA REGRESADO COMBAT AGAIN ALRIGHT BACA 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 Chalalalalai la Un nuevo Kila llega Chalalalalai la Y listo para pelear Chalalalalai la Un nuevo Kila llega Chalalalalai la BOSI QUIRA REGRESADO COMBAT AGAIN HABLADOS HABLADOS QUE SON MALOS CRITICAN CRITICAN LOS MANES BRAVO SE METEN EN LA VIDA DE LOS PEGADOS POR ESO CUANDO CANTO ELLOS TIENEN TEMOR MI LETRA EN MI BOCA MI LIRICA INMORTAL NO SE CUAL ES LA ENVIDIA FAMA YA QUIRA EN GANAR POR ESO CUAL ESO CUAL ES LA BATA BOSI QUIRA 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 Y te redesponderte los segundos en la vida Para uno en la muerte Te metiste pa' salirte Porque saca muy tarde Es vos y kila de verdad Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Y listo para pelear Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Vos y kila regresaron con Bataken Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Y listo para pelear Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Vos y kila regresaron con Bataken Vos y kila en la casa llegó y regresó Representando a los kila boyeres cuatro Vos y kila en la casa llegó y regresó Representando a los kila boyeres cuatro Vos y kila en la casa llegó Vos y kila regresaron con Bataken Vos y kila regresaron con Bataken Vos y kila en la casa Y la mangiare style Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Y listo para pelear Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Vos y kila regresaron con Bataken Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Y listo para pelear Chalalalalai la ila Un nuevo kila llega Chalalalalai la ila Vos y kila regresaron con Bataken Vos y kila regresaron con Bataken Vos y kila regresaron con Bataken ¡Vos y kila regresaron!